aquí tenemos recibiéndose de resar frecuencia de psk por ejemplo tenemos el virtual audio cable que te pasa el audio a donde quieras entonces el sd resar está configurado para que le pase el audio hay a la línea 1 virtual audio y a la vez tenemos aquí el mix win recibiendo el psk con lo cual bueno pues está muy bien que así podemos recibir psk o cualquier modo digital por medio del sdr otro objetivo más que tenía cumplido porque con esto así ya espero poder recibir algún satélite